Móvil Lubricantes presenta Charlas de taller Aceite mineral, aceite sintético Voy a tratar de explicar que es un lubricante sintético y como difiere lo que conocemos como lubricante mineral A ver, el aceite mineral es extraído del petróleo directamente, a través del proceso de estiración se obtienen distintas fracciones y una de esas fracciones, refinada pasa a integrar aceite mineral es eso más una serie de aditivos para tratar de mejorar la cualidad de ese aceite ¿Qué es un lubricante sintético? Un lubricante hecho a medida el que se hace a base de síntesis Sintetizar en este caso es juntar distintas cosas transformarlas y hacer un producto pero un producto hecho con componentes que perfectamente yo sé cuáles son y perfectamente voy a armar las moléculas que quiero armar ¿Cuál es la ventaja del aceite sintético? La número uno yo le diría que es su pureza, su calidad o sea, es un aceite que ha sido sometido a un montón de ensayos físico-químicos para llegar a un producto que tiene cualidades que el aceite mineral no tiene La tecnología sigue su evolución las cargas en los motores aumentan las temperaturas de trabajo aumentan las exigencias, la vida de los motores se le pide cada vez más consecuentemente el lubricante y tome atención a lo que le voy a decir que es un componente más del motor es una pieza más del motor no es algo que le agrego, le saco, no, no, no es algo que es vital para el motor como lo es un pistón, lo es un árbol de leva el lubricante también el lubricante tiene que acompañar ese incremento de performance que le pedimos cada vez más a los motores casi el 70% de los motores hoy en día que se están produciendo y saliendo de planta están recomendando el aceite sintético es más ya hay una especificación tanto para Estados Unidos como para la comunidad europea que es un lubricante que no puede ser sustituido por un lubricante mineral y ya se está empezando a pensar en hacer motores específicamente para ese tipo de lubricantes trate de leer el manual del usuario porque ahí el fabricante especifica qué tipo de lubricante usted tiene que usar se lo pone porque sabe que ese lubricante es el que protege a su motor quizás la mayor virtud que tiene aceite sintético es el de poder soportar bajas temperaturas y altas temperaturas lubricando correctamente le doy un ejemplo concreto lo que el motor se desgasta en cada arranque un motor convencional es el equivalente a 200 kilómetros en ruta si usted escuchó bien el aceite sintético tiene la habilidad de llegar mucho más rápido a los lugares donde tiene que lubricar correcto entonces en el momento del arranque la lubricación es casi instantánea el sintético le va a parecer que tiene mucha menos viscosidad que es algo mucho más líquido sí, no se confunda una cosa son las propiedades del lubricante a temperatura ambiente otra cosa son en extremo frío y otra cosa son en extremo caliente cuando usted sobre todo en climas fríos tiene aceite mineral el aceite tarda mucho más tiempo en llegar cuando llegó esto estuvo girando estuvo girando con muy poca lubricación o nula y ahí se empieza a producir el desgaste definitivamente el lubricante sintético es mejor que un lubricante convencional móvil lubricantes presentó charlas de taller que sea que sea Gracias por ver el video.